Acaba de finalizar la reunión de paritaria en el hospital de clínicas de la universidad. Creemos que esto significa un paso muy importante para el futuro de nuestros compañeros trabajadores de acá del hospital. La paritaria concretamente responde a regularizar la situación de los compañeros de acá del hospital que vienen trabajando desde hace bastante tiempo en condiciones laborales donde parte de sus ingresos está siendo abonado a través de un ítem bajo la denominación de la tarea asistencial. Y en esta oportunidad ya se han definido en líneas concretas los efectos de que ese ítem asistencial se consolide con un cargo docente hacia el futuro. Es una reunión muy importante para el hospital. La presencia del rector, de funcionarios que están en la paritaria general, la presencia de los dos gremios, Silvildad y Ardu, nos permite a nosotros, autoridades del hospital, del directorio, con los delegados de los distintos sectores, mirar hacia adelante una situación que yo creo que es un reconocimiento de derechos. Creo que ustedes saben que este fue un hospital creado hace 14 años, siempre su puesto propio. Y en esa situación también está la inestabilidad de la situación de nuestros compañeros de trabajo del hospital. Es un reconocimiento de derechos porque la meta del rector, la meta de las autoridades del hospital, la meta de todos los compañeros de trabajo, es que a partir del año próximo, de enero del año 2022, los cargos de docentes de los compañeros de trabajo del hospital estén consolidados en el presupuesto de la universidad. Ahora son cargos que están cubiertos con distintas formas, pero que no son las definitivas y queremos ir a esa realidad definitiva con un reconocimiento de derechos. De esta reunión surge que se va a formar una mesa técnica formada por representantes de la gestión y representantes de los gremios, que se va a constituir el lunes próximo en el hospital y avanzar en ese sentido para tratar de consolidar esta situación de los compañeros, vista con miradas hacia el año 2022, pero tratar de cerrarla en los próximos meses. ¡Gracias!